Hola a todos y todas, en este módulo vamos a ver cómo Go implementa conceptos propios de la programación orientada a objetos sin ser un lenguaje de programación de este tipo, como pueden ser los métodos, los receivers, las interfaces y la composición. Y vamos a empezar viendo los métodos, que no dejan de ser funciones que están asociadas a un tipo definido por el usuario, como puede ser un strut. Y la principal diferencia entre un método y una función es que un método está vinculado a un tipo, mientras que una función no. Esto permite a los métodos operar directamente con los datos del tipo al que pertenecen. Ahora vamos a ver un ejemplo de cómo añadir un método a una estructura. En este caso tenemos una estructura llamada Rectangle, que tiene dos atributos, Width para el ancho y Height para el alto, y los dos son de tipo Float64. Ahora que ya tenemos la estructura vamos a crearle un método, para ello tenemos que crear una función que recibe por parámetros la estructura Rectangle. Y después el nombre de la función y seguido de este los paréntesis en los cuales se definen los parámetros que requiere esta función. En este caso esta función se llama Área y no requiere ningún parámetro. Y por último definimos el tipo de dato que va a retornar esta función. En este caso se retorna un tipo de dato Float64. Si te fijas, y a lo mejor esto te ayuda a entenderlo un poco mejor, crear un método es como juntar dos tipos de funciones, una sin nombre junto a una con nombre. Ahora que ya tenemos una estructura definida y un método para esta, vamos a ver cómo se usaría todo esto en la función Main. Lo primero que vamos a hacer es crear una instancia de la estructura Rectangle, diciéndole que el ancho, el Width, es 10 y el alto, que es Height, es 5. Y esta instancia la vamos a guardar en la variable R. Después vamos a mostrar el área de este rectángulo. Para hacer esto lo que hacemos es ejecutar el método de la estructura Rectangle llamado Área. Y básicamente lo que va a hacer este método es multiplicar el ancho por el alto. Y ahora vamos a ejecutar este código a ver si realmente el ancho de este rectángulo es 50. Para ello vamos a hacer como siempre, ejecutamos el comando Go run main.go. Y vemos que el área de este rectángulo es 50 la multiplicación del ancho por el alto, 10 por 5. En Go los métodos pueden tener receivers, que son valores o punteros. Esto afecta a cómo se comporta el método en relación con la mutabilidad del tipo. Un receiver de valor o valores hace una copia del valor original. Esto quiere decir que cualquier cambio dentro del método en el que se utiliza este receiver no afecta al valor original. Mientras que un receiver de puntero permite cambiar el valor original dentro del método. Ya que el método trabaja directamente con la dirección de memoria del valor. Vamos a ver un ejemplo de cada para que se entienda mucho mejor. En este caso puedes ver un ejemplo de receivers de valores. Ya que en el método perimeter lo que hacemos es editar el campo width o el atributo width de nuestra estructura. Sin embargo esto nunca editaría el dato original con el que hemos creado nuestra estructura. En este ejemplo que estás viendo nosotros creamos una instancia de la estructura rectángulo con un width a 10. Sin embargo en el método perimeter lo que hacemos es cambiar ese width a 20. Y cuando ejecutemos este método lo que va a hacer es coger el width y el height y sumarlo. Esto actualmente daría un resultado de 25 y después lo multiplica por 2. Lo que daría un resultado de 50. Y esto pasa porque dentro del método no trabajamos con el width original que sería 10 sino con el width editado dentro del método que es 20. Y ahora vamos a probar si lo que digo es verdad y vamos a ejecutar este código a ver si el resultado es perímetro 2.50. Y tal y como puedes comprobar tú mismo en tu máquina el resultado sería el correcto. En este ejemplo puedes ver como usar un método que utilice receivers de puntero. En este caso el método escale obtiene y edita los datos originales de la estructura rectángulo. Para usar un puntero hay que usar el símbolo asterisco. En este caso al usar el asterisco antes del nombre de la estructura. Estamos diciendo a nuestro programa que coja el dato original de la estructura en su espacio de memoria y lo edite. Además este método en concreto lo que hace es poner un asterisco antes del igual que esto produce la multiplicación del valor original por el valor que está después del igual. En este caso el factor. Y el resultado de esta multiplicación lo guarda en el espacio de memoria de la estructura editando el valor original que tenía esta estructura al principio. Normalmente estos métodos no suelen retornar nada ya que los cambios quedan guardados en el tipo de dato al que está asociado este método. Por ejemplo en este caso los datos han quedado guardados en los atributos de la estructura rectángulo. Por eso en nuestra función main lo que hacemos es ejecutar este método y después visualizar los datos de la propia estructura. Por eso si ejecutamos este código lo que veríamos en nuestro terminal es escale dos puntos y los datos editados de nuestra estructura. En este caso lo que nosotros le estamos diciendo es que a los datos con los que hemos creado la estructura, que en este caso es width10 y height5, los tenemos que multiplicar por una escala de 2.5. Esto da un resultado de que si multiplicamos 2.5 por 10 es 25, mientras que si multiplicamos 2.5 por 5 es 12.5. Y después de ejecutar el comando go run main.go esto es lo que se vería en el terminal. Ahora comparando los dos tipos de receivers que existen usa el receiver de valor cuando no necesites cambiar el valor original y utiliza el receiver de puntero cuando necesites editar o cambiar el valor original o cuando trabajes con tipos más grandes para evitar hacer copias innecesarias. Con esto ya hemos visto cómo se crearían métodos para una estructura. Ahora vamos con las interfaces. En go una interfaz es un tipo que define un conjunto de métodos pero no implementa ninguno y esto permite que varios tipos implementen la misma interfaz de manera diferente. Vamos a ver ahora con un ejemplo cómo se define una interfaz. Para definir una interfaz tenemos que usar la palabra clave type seguido del nombre de nuestra interfaz, en este caso shape, como hacemos con las estructuras. Y por último escribimos la palabra interface. Entre las llaves se irían indicando cada uno de los métodos que pertenecen a esta interfaz, tal y como puedes ver en este otro ejemplo, en el cual hemos añadido el método área a la interfaz shape. Para añadir el método solo hay que indicarle el nombre del método seguido de los paréntesis y por último el tipo del valor que retorna este método, si es que retorna alguno. Para implementar una interfaz hay que hacer que la estructura tenga un método llamado igual que el que tiene la interfaz. En este ejemplo la estructura rectangle tiene un método llamado área, igual que el que tiene la interfaz shape. Con lo cual en este caso la estructura rectangle implementa la interfaz shape. Esto es así porque en go la implementación de interfaces es implícita. No es necesario declarar explícitamente que un tipo implementa una interfaz. Las interfaces permiten usar el polimorfismo, lo que significa que puedes escribir código que trabaje con distintos tipos que implementan la misma interfaz. Para que esto se entienda mucho mejor vamos a ver un ejemplo de código. Después del método área de la estructura rectangle lo que vamos a hacer es crear una estructura nueva llamada circle. Esta estructura nueva va a tener un único atributo que es radius de tipo float64 y va a tener un método llamado área, igual que el de la interfaz. De esta forma tanto la estructura rectángulo como la estructura círculo implementan la interfaz shape porque ambas tienen el método área. Entonces vamos a hacer una prueba. Antes de nuestra función main vamos a crear una función llamada printarea, la cual recibe por parámetros la interfaz shape. Y esto se traduce en que cualquier estructura que implemente la interfaz shape se le puede pasar por parámetros a esta función. Así que para comprobarlo en nuestra función main lo que hacemos es crear una estancia de la estructura rectángulo y una estancia de la estructura círculo. Ambas se le pasan por parámetros a la ejecución de la función printarea. Si ahora nosotros ejecutamos este código lo que va a hacer el sistema es ejecutar la función área de ambas estructuras. Gracias a esto lo que hemos conseguido es que una función genérica como sprintarea puede ejecutar dos estructuras que su método área hace cosas completamente distintas. Ahora es posible que te estés preguntando, oye y si crea una interfaz que no tenga ningún método pues a esto se le conoce como interfaz vacía. En Go la interfaz vacía es la interfaz que no define ningún método con lo cual cualquier tipo satisface a la interfaz vacía. Esto se resume en que cualquier tipo puede implementar esa interfaz vacía. Esta interfaz es muy útil cuando necesitas crear una función que acepte cualquier tipo de dato. En este ejemplo la función printanything acepta cualquier tipo de valor porque como parámetro tiene una interfaz vacía. Con lo cual si nosotros ahora ejecutamos este código veríamos como se va a ir printeando por consola el mensaje 123, luego hello y después true. Tal y como puedes ver en el terminal. Ahora vamos a ver los type assertions y los type switches que nos van a permitir trabajar con las interfaces de manera flexible, identificando y manejando distintos tipos concretos. Un type assertion nos permite recuperar el valor exacto que se encuentra detrás de una interfaz. Ahora te quiero mostrar un ejemplo de código de cómo puedes usar un type assertion para obtener el valor almacenado en una interfaz. En este ejemplo lo que estamos haciendo es afirmar que el valor que hemos guardado en la interfaz llamada i es de tipo string. En este caso esto se cumple porque hemos guardado hello, go en la interfaz i y ese valor lo asignamos a la variable s para después mostrarlo por consola. Ahora si nosotros ejecutamos este código veríamos que en el terminal se nos pinta el mensaje hello, go. Sin embargo si yo en lugar de afirmar que el tipo de valor es un string es un int y ejecuto este código veríamos como nos da un error. ¿Por qué? Porque en nuestra interfaz no hay ningún valor de tipo int. Ahora si lo que yo hago es cambiar este hello world por un 2, 3, lo guardo y vuelvo a ejecutar el mismo código se me vería el 1, 2, 3. Entonces ¿cómo resolveríamos el problema de trabajar con una interfaz que no sé qué tipo de dato puede contener? Pues para eso existen los type switches que nos van a permitir trabajar con diferentes tipos de datos que están almacenados en una interfaz. En este ejemplo nosotros hemos definido una función llamada doSomething la cual recibe una interfaz. Después tiene un switch que va a obtener el tipo del valor almacenado en esta interfaz y tiene tres casos distintos. Primero si el tipo es un int, printea integer dos puntos y el valor. Si es un string, printea string dos puntos y el valor. Y por defecto si no es ni int ni string va a ir al default que es un tipo desconocido. Ahora si nosotros ejecutamos este código veríamos que solo el último caso es el único que nos daría que el tipo es desconocido. Porque en nuestra función main hemos ejecutado tres veces la función doSomething en la cual hemos pasado un 10, un hello y un 3,14 que es un float64. Con lo cual cuando desconozcas el valor almacenado en una interfaz deberías utilizar el type switch para así evitar errores de ejecución. Ahora quiero hablarte de la composición. Go no soporta la herencia en el sentido tradicional como otros lenguajes orientados a objetos. Pero ofrece la composición para lograr un comportamiento similar. La composición implica crear tipos más complejos combinando otros tipos en lugar de extender un tipo base. Ahora vamos a ver un ejemplo de composición tal y como vimos en el módulo anterior muy simple. Una estructura que contiene otra estructura. En este ejemplo tenemos la estructura engine que forma parte de la estructura car. O dicho de otro modo la estructura car contiene la estructura engine. Con lo cual nosotros cuando creamos una instancia de la estructura car lo tenemos que hacer también de la estructura engine. De este modo y tal y como puedes ver en este ejemplo nosotros desde la estructura car tenemos acceso a los atributos de la estructura car propia y de la estructura engine. Entonces si ejecutamos este código vemos que se nos printea la siguiente información. El fabricante del vehículo, el modelo del vehículo y luego los caballos que tiene el motor de nuestro vehículo. En este caso 132. La composición es flexible y promueve la reutilización de código. Lo que te permite crear tipos más complejos a partir de tipos más simples sin crear jerarquías rígidas. Al usar la composición al igual que los atributos los métodos también son accesibles por los tipos que contienen otros tipos. Vamos a ver ahora un ejemplo de código de cómo se comporta un método de un tipo embebido en otro. En este ejemplo hemos creado un método llamado start que pertenece a la estructura engine. Lo único que hace es mostrar un mensaje. Y si ahora vamos a nuestra función main vemos que hemos definido la estructura car tal y como hemos hecho en el ejemplo anterior. Y sin embargo podemos acceder al método start de la estructura engine desde la propia variable car. Como si fuera un método de la propia estructura car. Ahora si nosotros ejecutamos este código por el terminal se nos debería mostrar el mensaje que pinta el método start. Tal y como puedes ver en el terminal. Y ahora si hemos llegado al final de este módulo en el que hemos visto como Go a pesar de no ser un lenguaje de programación orientado a objetos puede implementar características similares como los métodos, interface y la composición. En el siguiente módulo vamos a ver la concurrencia en Go, un aspecto clave de este lenguaje de programación. Con lo cual no te lo puedes perder. Nos vemos allí. ¡Gracias!